Hola amiguetes, ya estamos aquí con el vídeo de Madrid Games Week, espero que os guste y de paso me dejéis vuestro comentario abajo con lo que os ha retransmitido de sensación este vídeo. No os cortéis y opinad sin miedo, que aquí somos libres de opinión, siempre y cuando con respeto, y al que no, emo al. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, un poco diferente al año pasado, la entrada del pabellón nos han metido por otro diferente, no veo muchos estancos respecto al año pasado, parece que hay menos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Hola, muy buenas! Aquí estamos con un caballero que se va a presentar El suelo Me llamo Dajo y soy de Efectos Suspeciales Aquí en la Gamer Week Y me acabo de hacer lo que me estés viendo De cicatriz, está que te cagas ¿A que sí? Con lo que suelo yo Y mirad lo que ha hecho, todo un profesional Me ha costado nada Así que, poco os puedo decir Todo un ejemplo de generosidad Paga 8.000 millones de euros por tu silla gaming ¡Qué puta silla gaming! Que vale, que sí, que son muy cómodas Que lo tuvieras, pero oro ¿Quieres pagar 100.000 euros por sentarte? No, gracias Debes estar en una puta silla de madera ¡Gracias! 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 Que sepáis que vais a tener legiones de fans Por veros en el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Vamos a chupar cámara, tío! Osea, yo no se que hace Pero estás de todos lados, tronco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la pierna ya! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 La peli en general, bueno, pues me ha parecido, ha estado bien, he podido probar más o menos los títulos que quería, el que más ilusión me hacía de nuevo era probar el Baseball, el exclusivo de PS4, no he podido jugar, he salido con una sensación muy buena. ¿Cremita? Bueno, cremita no, yo diría canela en rama, pero de la buena, 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 nada de imitación, o sea, triple, como se suele decir, triple A en toda regla. Y luego, bueno, el que me he quedado con las ganas, que soy muy fan de la franquicia, es el remake de Resident Evil 2, que he estado a punto de probarlo, pero cuando iba a jugar, me he tenido que ir al stand de Days Gone, y claro, en el peso estaba ahí, joder, este o el otro, Days Gone, está claro, Days Gone, el juego de la feria, sin duda, y no es, pues el Sonyer, ni nada, pero es que me parece el juego del año, ahora mismo, de lo que he probado, muy bueno. Y el Kingdom Hearts 3, también, me ha llamado mucho la atención, no lo he podido jugar, pero evidentemente lo compraré de salida, porque me gusta jugar. Y por lo demás, bueno, con respecto a otros años, quizás, menos puestos, menos consolas para jugar, pero, a ver, si lo valoro de 1 a 10, diría que este año le daría un 7,5. Un 7,5. Muy buenas a todos y bienvenidos, que os voy a contar, verdad, de este gran día, de este día, del cual me ha sacado muchas sonrisas, y la verdad, tengo que decir, que me esperaba que encontrarme con gente que no me gustaba, pero también tengo que reconocer que la verdad es que me dejó una sensación bastante buena y positiva, que desde luego no fue poca. Os voy a dar mi impresión, lo que yo he creído, lo que me ha dado a entender, lo que he visto, lo que he experimentado y he vivido allí en Madrid Games Week, porque la verdad es que no ha sido para menos. Mi punto de opinión es que este año, Madrid Games Week, ha sido, para mí, para mí a nivel personal, ¿vale?, ha sido bastante positivo. Si tuviera que dar una puntuación del 1 al 10, yo le daba un 8. Yo, por mí, por mi parte, por lo bien que me lo he pasado, lo que me he entretenido, lo que he visto, la sensación que me ha retransmitido, el rollo que tenía la gente. Muy bueno todo, muy positivo, bastante ameno. Hay que decir que, bueno, fueron dos pabellones, de acuerdo, y la verdad es que dos pabellones se nota bastante. ¿Qué es lo que ocurre? Otras veces como que ha sido todo más masificado, ¿verdad?, como más, todo más junto, tal. Esta vez lo han separado todo más, lo cual daba una libertad de movimiento bastante agradable. Tengo que decir y reconocer que yo estuve el viernes, que no he estado ni el jueves, que era seguramente el día idóneo para probar todo, o el sábado o el domingo. A mí es que no me gusta cuando hay muchísima gente, porque la verdad es que me desagrada, me incomoda, porque tanto, tanto, tanto es agobiante. A mí me gusta tener más libertad a la hora de poder moverme, sobre todo por estos sitios. ¿Sensaciones que me han retransmitido los videojuegos? Pues los que he probado, la verdad es que no han estado nada mal, me han gustado. Probé directamente juegos como Ace Combat, también probé Devil May Cry, Sekiro, también Days Gone, Days Gone, os lo digo en serio, me ha parecido genial. ¿Podéis encontrarle similitudes con The Last of Us? Sí, sí hay algunas similitudes, pero no es un copia y pega The Last of Us, como algunos os quieren hacer creer, no lo es. La verdad es que fui uno de los pocos que se acabaron la demo. Tengo que decirlo, hombre, hay que recalcarlo, joder. Y la verdad es que ya os digo que, al decirme un par de cositas más así sueltas que probé, tampoco probé muchas, porque la verdad es que estaba, pues, muchas veces hablando con conocidos, con amiguetes, y la verdad es que, pues, no sé, ya os digo que fue bastante grato para mí. A nivel personal me ha gustado mucho, me he divertido mucho, he visto buen ambiente, sin ninguna historia, ya sea por la zona de PlayStation, de Nintendo, de Xbox, me lo pasé genial. De hecho, tengo que recalcar y doy un fuerte saludo desde aquí a esas personas que estuvieron, sobre todo ellos, y lo digo muy claro y bien alto, la gente que estaban donde Xbox, ya fuera donde Metro, o ya fuera donde era Sekiro Drive Twice, o Devil May Cry 5. Os lo digo en serio, genial, esa gente es la caña, me lo pasé muy bien con ellos, tuvieron muy buen trato conmigo, y se tiraron bastante el rollo. Os lo digo en serio, gente majísima. Por eso os digo, y os recalco desde aquí, que dejaos todas estas personas que van con las cabezonerías, los rollos radicales estos que llevan algunos, en plan para enfrentar a unos usuarios y otros, olvidados totalmente. Que la gente que incluso está allí, está ahí para lo que está, para divertirse, bueno, ellos están para currar, nosotros estamos para divertirnos, pero son gente que no busca nada, no busca historia, son gente que van a lo que van, a divertirse. Este es el mensaje que yo os retrámito desde aquí, desde mi casa, tras haber vivido en Madrid Games Week, y lo que siempre os digo, que los videojuegos son para divertirse, no para crear barreras y tonterías similares. Y al que no le guste, un poquito de mal. Muchas gracias, y nos vemos. Y a continuación, os llegan las fotos en las cuales yo salgo en Madrid Games Week, que las disfrutéis. Y sobre todo, diversión, colegas. Chao. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.